La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Las lecturas de hoy nos hacen pensar en las estadísticas y las imágenes patéticas de la realidad, de la pobreza y del hambre en el mundo, en que a nosotros nos ha tocado vivir. Vivimos en un mundo donde tres cuartas partes de la población está infraalimentada y una gran parte de la misma es víctima del hambre, las enfermedades y la muerte prematura. Pidamos que el Redentor nos sacie por nuestra participación en esta Eucaristía, con el pan de vida y nos haga más solidarios con todos los que padecen hambre en este mundo. Recibamos al Padre Gustavo Roa, de la Parroquia San Miguel Arcángel de Barrancas. Recibamos al Padre Gustavo Roa, de la Parroquia San Miguel Arcángel de Barrancas. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. Celebramos esta Eucaristía por cada una de nuestras intenciones, de manera especial por las intenciones de Radio Natividad y la de todos los que nos ven y escuchan por YouTube, Facebook, Instagram y Zoom. Por el eterno descanso de Pablo Antonio Amaya Gómez, a cumplir tres meses de haber partido a la eternidad. También de Jorge Luis Hernández Gómez, quien falleció el pasado 25 de julio. Por la salud de Rafael Cacua, por Sofía Gustavo y Pilar Duque, y por el alma de Héctor José Cacua. También por los 50 años de vida matrimonial de Alfonso Martínez y Mari Reynosa de Martínez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Celebremos esta Eucaristía reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria, gloria, y a Dios el cielo, gloria, y en la tierra paz. Pasa a los hombres que ama el Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te glorificamos, te damos. Te damos por tu gloria inmensa. Señor, hijo unigénito, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas del mundo el pecado del hombre. Ten piedad, Señor, piedad de nosotros, tú que quitas del mundo el pecado del hombre. Acoge, acoge, tú nuestras suplicas, tú que estás en el cielo. A la diestra del Padre, ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Porque tú solo el Santo, porque tú solo el Santo, tú solo el Señor, tú solo el Señor, tú solo el Altísimo, tú solo el Altísimo. Jesucristo, 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 con el Espíritu Santo. Jesucristo, 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 Jesucristo. Amén Oremos Señor tú que eres nuestro creador Y quien amorosamente dispone toda nuestra vida Renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo Y ayúdanos a conservar siempre tu gracia Por Jesucristo nuestro Señor Amén En la primera lectura de hoy El profeta Isaías nos invita a buscar a Dios Y a convertirse a Él Esta invitación está expresada en la invitación a un banquete Agua, vino, leche, buena comida, platos sustanciosos Que nos serán ofrecidos gratuitamente Lo único necesario para alcanzar esta abundancia de bienes Es encaminarse hacia Dios Escuchar su voz Y vivir atento a su voluntad Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Todos ustedes los que tienen sed vengan por agua Y los que no tienen dinero vengan Tomen trigo y coman Tomen vino y leche sin pagar ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan Y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos Y comerán bien Saborearán platillos sustanciosos Présteme atención Vengan a mí Escúchenme Y vivirán Sellaré con ustedes una alianza perpetua Cumpliré las promesas que hice a David Palabra de Dios Te alabamos Señor Abre Señor tu mano Y nos sacias de favores Abre Señor tu mano Y nos sacias de favores El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse y generoso para perdonar Bueno es el Señor con todos Y su amor se extiende a todas sus criaturas Abre Señor tu mano Y nos sacias de favores A ti Señor Sus ojos vuelven todo Y tus Los alimentas A tu tiempo Abre Señor Tus manos generosas Y cuantos viven Quedan satisfechos Abre Señor Tu mano Y nos sacias de favores Siempre es justo el Señor con sus designos Y esta llena de amor todas sus obras No está lejos de aquellos que lo buscan Y muy cerca está el Señor de los que Aquellos que lo invocan Abre Señor tus manos Y nos sacias de favores Abre Señor tus manos Y nos sacias de favores Lo que ha hecho Jesucristo por la humanidad Es expresión de un amor tan fuerte Que nada podrá deshacerlo Escucharemos un texto de Pablo a los romanos Donde nos ofrece una lista de siete sufrimientos Muy actuales al hombre de hoy El apóstol asegura que ninguno de ellos es suficientemente fuerte Para separarnos del amor de Cristo Entonces ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones Las angustias La persecución El hambre La desnudez El peligro La espada Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos Gracias a aquel que nos ha amado Pues estoy convencido De que ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los demonios Ni el presente Ni el futuro Ni los poderes de este mundo Ni lo alto Ni lo bajo Ni criatura alguna Podrá apartarnos Del amor Que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor La Eucaristía es el pan de los tiempos mesiánicos Las comidas de Jesús tienen mucha importancia en el Evangelio Sus narraciones están llenas de contenido teológico Eran el signo del pan imperecedero Del pan vivo Del pan que da la vida Las palabras de Jesús En este texto de San Mateo Tomó los panes Levantó los ojos al cielo Los bendijo Y partiéndolos Se los dio a sus discípulos Los discípulos Se los dieron a la gente Son prácticamente las palabras de la institución de la Eucaristía Con el mandato incluido De llevar este pan Llevar a Cristo Y cuanto Cristo Significa al mundo entero Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a mi Señor En aquel tiempo al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista Subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos Cuando Jesús desembarcó vio aquella muchedumbre Se compadeció de ella y curó a los enfermos Como ya se hacía tarde se acercaron sus discípulos a decirle Estamos en despoblado y empieza a oscurecer Despide a la gente para que se vayan a los caceríos y compren algo de comer Pero Jesús le replicó No hace falta que vayan, denle ustedes de comer Ellos le contestaron No tenemos más que cinco panes y dos pescados Él le dijo Tráiganmelos Luego mandó a la gente que se sentara sobre el pasto Tomó los cinco panes y los dos pescados Y mirando al cielo pronunció una bendición Partió los panes y se los dio a los discípulos Para que lo distribuyeran a la gente Todos comieron hasta saciarse Y con los pedazos que habían sobrado se llenaron doce canastos Los que comieron eran unos cinco mil hombres Sin contar a las mujeres y a los niños Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digan todos conmigo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Encienden ellos el fuego de tu amor Encienden ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu Envía tu Espíritu Para darnos nueva vida Para darnos Y se renovará Y se renovará Y se renovará La faz de la tierra María Madre de la Iglesia Nuestra Señora de la Consolación Ruega por nosotros Amén Nos encontramos nuevamente En esta celebración eucarística Como lo hacemos todos los días Pero de manera especial también el día domingo Porque recordemos que el día domingo Es el día central Yo siempre lo he dicho En este mismo momento Aquí a través de la radio lo he dicho Pero también en algún retiro En alguna experiencia de oración y demás Siempre le digo a la gente Uno cumpleaños prácticamente que todos los días Porque todos los días le da gracia a uno Al Dios de la vida Por una vida más Entonces uno cuando se levanta en la mañana Pues uno dice Gracias Dios por este nuevo día que me da Y a comenzar a echarle pierna Como decimos nosotros a lo folclórico A lo gocho, a lo andino A echarle pierna a la vida ¿Por qué? Porque tenemos una oportunidad más para vivir El cumpleaños de nosotros pues es todos los días Pero en el año hay uno Hay uno de todos esos días Que es el día que más resalta Porque ese fue el día que nació Porque ese día fue que Bueno, ya sabemos nosotros todo aquello Yo no Con la eucaristía pasa igual La eucaristía del domingo Pues tiene el mismo valor que la eucaristía Entre semanas Pero, pero En cuanto a eucaristía En cuanto a sacrificio del cordero En cuanto a sacrificio del cordero Pero la del día domingo Es la del día central Es decir Ese es el día cúspide El centro De donde parte la semana De donde inicia la semana Porque comenzamos celebrando la semana Con la eucaristía La celebración de la eucaristía Pues dándole gracias al Dios de la vida Por lo que vendrá durante esos días ¿Por qué? Porque nosotros celebramos El día de la resurrección Comenzamos la semana Celebrando la resurrección De Jesucristo Por eso es que para nosotros los cristianos El día central Es el día domingo No es el día sábado Ni nada por el estilo Es el día domingo Es el día en que partimos Es el día en que En que celebramos Ese misterio de resurrección Y comenzamos los demás días A celebrar la vida Como don Y como regalo de Dios Esta palabra Que la iglesia nos ofrece En el día de hoy Central Domingo Día del Señor Es una palabra Que nos ayuda a nosotros A poder reflexionar Ciertamente Sobre el sentido eucarístico ¿Por qué? Porque se habla del pan Que se dio a la gente Ya escuchamos el evangelio La proclamación del evangelio Mucha gente seguía a Jesús Iban detrás del Señor Pues el Señor Los discípulos vienen Y le dicen A ver maestro Despide a la gente Para que vayan a comer Compren algo y vayan a comer Porque ya es tarde El Señor le dice Dele en ustedes de comer Y ellos pues claro Se habrán asombrado Tanta gente De donde nosotros vamos a sacar Para darles de comer Lo único que tenemos son Cinco panes y dos pescados No importa Tráigalos para acá Hizo la oración La bendición Se dio el milagro Y se multiplicó el pan Es decir La comida Que ciertamente después Desde la cruz Se iba a multiplicar Esa donación del Señor Como alimento Para cada uno de nosotros Pero yo me quiero Enfocar este evangelio Más hacia algo Que nos tiene que caracterizar A nosotros los cristianos Sin dejar de ser Un evangelio Que hace referencia Al sentido eucarístico Estamos claros en eso Pero quiero También darle un realce En algo Vuelvo y repito Que los cristianos Debemos resaltar Y nos debemos caracterizar Así como lo debemos hacer En muchas cosas más Pero quiero Dar algunas connotaciones Aquí seguían a Jesús Pero por qué siguen a Jesús Porque era el Hijo de Dios Porque era el Salvador Porque era el Mesías Porque era el Redentor No Porque veían cosas diferentes En el Señor Por eso era que Toda esa gente Seguía a Jesucristo No creamos nosotros Que seguían al Señor Porque ha llegado el Mesías Ha llegado el Salvador Lo reconocemos Como el Señor Y como el Salvador No La gente no lo veía Como eso La gente lo veía Como alguien que hacía milagros Y que hacía cosas Diferentes Cosas que nunca Se habían visto aquí Ve Y claro Este hombre está haciendo No ven que a donde estaba El Señor Siempre le llevaban Era enfermos ¿Para qué? Para que los sanara De hecho Dice el Evangelio de hoy Que la gente Lo siguió Y que también Ahí curó A muchos Enfermos Entonces Normalmente En la parte Donde aparece El Señor Siempre le traen Enfermos Para que los cure Porque la gente Lo veía Quizás Entre comillas Lo veían Como una persona De milagros Y yo no estoy diciendo Que Jesús no lo sea Pero a Jesús Lo buscaban Era por eso Por el milagro Porque hacía cosas Nunca hemos visto Nosotros grandes prodigios Aquí Estos milagros Estas sanaciones Estas curaciones De los enfermos Veían algo diferente Y quizás eso Nos puede pasar A nosotros Los cristianos Y es Seguir al Señor Estar detrás del Señor Encontrarnos con el Señor Simplemente por un milagro Nosotros no debemos Buscar a Jesús El Hijo de Dios El Señor Porque Él Porque Él Me va a hacer El milagro Yo tengo que buscar Al Señor Como Hijo de Dios Como Salvador Como Redentor Que el que perdona Mi pecado El que me da El auxilio La fuerza Porque es Mi Señor Es el Hijo de Dios Porque quiero Imitarlo a Él Porque quiero ser Como Él Porque quiero actuar Bajo los lineamientos Del Evangelio Y cuando yo entiendo Todo esto Entonces ¿Cuál va a ser el resultado? Los milagros Que puedan llegar A mi vida Uno de ellos El don de la vida Y así como eso Muchas cosas más A veces los católicos Caemos en el error De tener una religión O adaptados A una religión Para que se nos dé Los milagros Y Dios es tan misericordioso El Señor es tan misericordioso Que nos concede el milagro Y después que nos concede el milagro La mayoría de gente Se pierde No vuelve más nunca Para la iglesia Eso sí Son fieles pagando la promesa Pero el día que le corresponde Y a la hora que le corresponde De resto nos aparecen más Bien Entonces Eso es un error Que tenemos los católicos Que tenemos los cristianos Y tenemos que mejorar Los milagros vienen Como resultado Del encuentro personal Con Jesucristo Aquel que renueva mi vida Que renueva mi fe Que renueva ese ser De hijo de Dios Y al encontrarme con Él Pues vendrán bendiciones En mi vida Llámese milagro Llámese curaciones Llámese No sé Lo que el Señor Tenga preparado Para cada uno de nosotros Ahora bien Dos cositas aquí A la luz de una palabra Que es la que quiero centrar Como tal Y es la generosidad ¿Qué es la generosidad? En primer lugar La generosidad Es una virtud Y que es esa virtud De la generosidad Es el hecho De poderme Desprender De lo mucho O de lo poco Que yo tengo Para dárselo A los demás Para dárselo Al quien necesita Al que está pasando Por un momento difícil En su vida Sea lo que sea Eso es la generosidad El poderme Desprender El poder sacar De esto poquito O de esto que es mucho Que yo tengo Para dárselo A aquel hermano O aquella hermana Que necesita ¿Por qué les estoy diciendo Aquí de la palabra Generosidad? Porque es que En el evangelio Fíjese que los discípulos Vienen y le dicen Al señor Señor Dígale a la gente Que se vaya Para que vaya Y compren algo Y coman O sea Váyanse Para que ellos Se las arreglen Como puedan ¿Qué le digo al señor? Dejen ustedes De comer ¿Y cuál fue la respuesta? Lo único Lo único Que tenemos Es Cinco panes Y dos pescados No tenemos más nada Eso es lo que nos acompaña Eso es lo que cargamos En la mochila En el bolso En la bolsa Eso es lo único Que nosotros cargamos Por eso es que el señor Le dice Tráiganmelo Hace la oración Como decía hace rato Y como decía el evangelio Y se da El milagro Que comieron todos Pero de donde salen Esos cinco panes Y esos dos pescados De lo poco Que ellos Los discípulos Tenían Y de ese poquito Todos comieron Porque era lo poco Que tenían Por eso es que Mis queridos hermanos A los cristianos A nosotros Los católicos cristianos Dentro de las cosas Que nos debe caracterizar Como hijo de Dios Y demás Es ser Generosos Se lo voy a hablar En palabras Forclóricas Gochas y andinas Dejar de ser Agarrados Y para ser más específicos Pichirres Gente ¿Me explique? ¿Por qué? Porque un cristiano Se tiene que caracterizar Por partir De lo poco De lo mucho Que tiene Con el otro Yo me lo he ganado Con mi propio sudor Yo me lo he ganado Trabajando Yo lo tengo Porque desde que me levanto Hasta que me acuesto Es trabajando Felicitaciones Todo eso está bien Pero ¿Qué está haciendo? ¿Acumulando? ¿Para qué? ¿Para qué acumula? No Porque eso lo voy a disfrutar Soy yo Yo no me voy a poner A darle a aquel Que no ha hecho nada Y que está comiendo A costillas mías Y pare usted de contar Porque hay gente Que piensa así Yo sé que los que me están Escuchando No piensan así Jamás De todos modos Puede ser que alguno Se asome en este momento Y si escuche ¿Ven? Entonces Yo voy a trabajar Para darle de comer a otro Yo voy a comer Voy a trabajar Para darle de comer A aquel Que nunca hace nada Ojo Ya va Un momento Lo que yo tengo Lo comparto Con aquel Que de verdad Está necesitando Que está pasando Por una situación fuerte Y a usted No le interesa Si ese está teniendo O no está teniendo A usted y a mí Lo que nos interesa Es hacer el bien Sin mirar Si ese hizo O no hizo Ahí es donde Entra la Generosidad Porque tanto a usted Como a mí Nos tiene que quedar La conciencia Clara y limpia Que yo ayudé Y que hice lo que podía Hasta donde pude Con lo poco Con lo mucho Que yo tenía Eso nos tiene que caracterizar A nosotros los cristianos Cuanta gente En la misma familia En la misma familia En la misma casa Entre los mismos hermanos No comparten nada Es de más Están esperando Que la pobre viejita Se muera Para poderle caer A lo poco que dejó Cuantos hermanos Están esperando Que el papá se muera Para poderle caer A lo poco Que el viejo dejó Así encontramos Nosotros familias No han enterrado No han enterrado Al pobre viejito A la pobre viejita Ya están peleando En la puerta de la casa En el velorio Para ver a quien Le van a dejar O cuando vamos A ir a firmar Porque yo Fui el que me dediqué Toda la vida A mi mamá Porque yo fui el que Me dediqué Toda la vida A mi papá Yo estuve Atendiendo Los días y noches Y ustedes Hermanitos Ninguno se apareció Por eso todo esto Me corresponde a mí Entonces no hubo generosidad Hay lo que hubo Es obligación Y ahora me corresponde La paga Deme la paga ahora Que trabajé durante Cuantos años Para que ahora Venga la paga Venga Ah usted estaba Era trabajando Usted no estaba generoso Usted estaba Era con ganas de cobrar A lo último La pobre pensión De la vieja ¿Ve? Cuantos católicos así Y esos católicos Creen en la virgen Creen en San José Creen en Dios Creen en Jesucristo Creen en los ángeles Creen en todo mundo En el papa Creen en todo Y actúan así Eso no es de cristianos Eso no es hijo de Dios A mí me llama la atención Lo que dice el evangelio de hoy Dele en ustedes de comer Pero de dónde De dónde le vamos a dar de comer A nosotros Mire, mire Toda esta multitud de gente De dónde Y lo único que tenemos Son cinco panes Y dos pescados Tráiganmelos Cómo Dios hace milagros A partir de lo poquito Que nosotros con cariño Damos a los demás No sé si recuerdan El evangelio de la De la viuda De las dos monedas Estaba Jesús allá En el templo Viendo a ver Cómo echaban La ofrenda En la alcancía Y pasaba el uno Y pasaba el otro Y pasaba el otro Y entre esos Pasó la pobre viuda Y echó dos monedas Y de poco valor Dos monedas Y de poco valor Y el Señor le dice A los discípulos A la gente que andaba Con él Le dijo Yo les aseguro Que esa mujer dio más Que todos los que pasaron De primero ¿Por qué? Porque que la mujer Dio lo poco que tenía Era viuda Sola Imagínese usted Que podía tener Esa pobre mujer Pues dos monedas No más Dio esas dos monedas Pero las dio Con un cariño Con un gozo Con una entrega Con una Eso Con una generosidad Que dio más Que todos aquellos Que echaron de primero Porque la generosidad Incluso no consiste En dar grandes cantidades Usted puede dar Pocas cantidades Usted da hasta Donde la cobija Lo arrope Pero hasta Donde lo arrope Delo con cariño Delo con gusto Delo con alegría Delo porque le nace Si, si Ahí tiene Ahí tiene Ya colabore Mija Ya colabore Tome Si, si Tome 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 Ya va Es una generosidad Eso es como una obligación La generosidad Es el desprendimiento Mírense como el Señor Fue generoso en la cruz En ningún momento Le sacó en cara A los demás Le dijo Por ustedes Yo he venido a morir Para que vean Yo si soy bueno Con ustedes Yo si vine a morir Por ustedes Yo si Yo si soy el Hijo de Dios Yo si Yo si les doy la salvación Para que ustedes vean En que momento Dijo el Señor eso En ningún momento Allá en la cruz Calladito Que se haga la voluntad De Dios Calladito Generosidad Mire la persona Del Dios de la vida A quien entregó A su Hijo Y en ninguna parte Del Evangelio De la palabra Dice Ahí les mando Para que vean Que yo si soy Un Dios bueno Con ustedes Para que vean No Calladito Porque Dios Lo más que tenía Y que era lo que tenía Su Hijo Jesús Creo que cuando nosotros Damos con cariño Suceden dos cosas Y que es lo que sucede Padre A ver Pueden suceder más Ojo con esto Pueden suceder más Pero me voy a quedar Solamente con dos Horita Cuando nosotros Damos con generosidad Se multiplica Ahí está Una de las conclusiones Cuando nosotros Damos con generosidad Se multiplica Soy testigo de eso De que padre Que cuando se da Con generosidad Se multiplica Pero cuando se da Con cariño Con gusto Porque le nace A usted le entrega No por obligación O por cobrar A lo último Porque si va a cobrar Eso ahí no hay generosidad Ahí lo que estaba haciendo Era obligación Bien Pero el que da Con generosidad Se multiplica Cuantos testimonios Nosotros tenemos De personas Que en la medida En que han ofrendado En la medida En que han donado Etcétera Etcétera De alguna u otra manera El Dios de la vida Les multiplica Así como pasó Con el pan Y con los pescados Solamente cinco pan Y dos pescados Y cantidad de pan Y cantidad de pescados Para toda esa gente Porque mucha gente Con lo poquito que tiene Con lo poquito que tiene Lo han donado Y el Dios de la vida Se lo ha multiplicado Así que hay que dejar De ser agarradito Aquel que me está escuchando Debe ser agarrado Debe ser tacaño Debe ser Debe ser pichirre Hay que aprender A ser generoso Y con lo primero Que hay que aprender A ser generoso Son con nuestras propias familias Con nuestras propias familias Hay gente que no da Pero ni lastima Con todo el respeto Pero hay gente que no da Pero ni lastima No Hay que aprender A hacer esa entrega Y con alegría Y dice la misma palabra de Dios Hay más alegría En dar Que en recibir Y no deje pasar un día Sin hacer la caridad Ojo con esto No dejemos pasar un día Sin hacer la caridad Segunda La generosidad Nos hace más humanos Y como es eso Pues fácil A ver Una persona Que es orgullosa Que es iracunda Que es soberbia Que es envidiosa Etcétera, etcétera Que generosa va a ser Pues claro La envidia no la deja No Y para mí Todo para mí Y orgulloso No Esto es mío Y qué Esto me lo gané yo Y así sucesivamente Mientras que cuando nosotros Damos Con generosidad Nos hacemos más Humanos Porque fíjense ustedes Que el Evangelio Lo dice claro Que el Señor Tuvo que de la gente Compasión Compasión No esa lástima Sino compasión O sea Misericordia Hay que ayudar A esa gente Y el Señor lo hizo ¿Por qué? Porque sintió Esa parte humana La misericordia Llorar con el que llora Alegrarme Con el que se alegra Y ponerme quizás A saltar Y a cantar Con el que salta Y con el que canta también Bien Eso nos hace a nosotros Más humanos Más sensibles Más personas Y mire Lo que uno siembra Uno lo recoge Lo que uno siembra Uno lo recoge Entonces Palabra central De esta De este Evangelio La Generosidad ¿Qué es la generosidad? El desprendimiento Para poder compartir Lo poco O lo mucho Que yo tengo Con aquellos ¿Quiénes son aquellos? Bueno El que necesite De verdad Que uno ve Que hay que Echarle la mano Cuando nosotros Damos con generosidad Entonces Sucede en dos momentos El uno La generosidad Cuando vamos con generosidad Se nos Multiplica Porque eso es Bendiciones de Dios Mire Dos pescados Y cinco panes Y mire Se multiplicó Porque hubo Generosidad Y la segunda La generosidad Nos hace más Humanos Más sensibles Con aquella persona Nos hace más Personas Pidámosle hermanos Al Dios de la vida Que nos acompañe Que nos ayude A desprendernos Incluso Que nos ayude A desprendernos De aquello Que no nos deja Ser generosos Envidias Soberbias Orgullos Iras Etcétera Que nos ayude También a desprendernos De eso Porque eso no agrada Al Dios de la vida Quiero pedirle Que en nuestras Oraciones personales Podamos decirle Al Señor Y podamos decirle A la Santísima Virgen María Ayúdame A ser Generoso Ayúdame A desprenderme De lo mucho O de lo poco Que tenga Con aquellos Que necesitan Ayúdame A que Se pueda multiplicar Mis generosidades Con los demás Ayúdame Señor Porque yo necesito Que el Dios de la vida Nos bendiga Nos acompañe A cada uno De nosotros Y nos de la fortaleza De ser generosos Cada día más Amén Les pregunto A ustedes ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Ustedes Creen en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació De la Virgen Murió Resucitó Subió a los cielos Y está sentado A la derecha Del Padre Ustedes Creen en El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Digan conmigo Esta es Nuestra fe Esta es La fe De la Iglesia Que nos Gloriamos De profesar En Cristo Jesús Señor Señor Nuestro Amén Hacemos ahora Nuestras Peticiones A cada una Contestamos Acompáñanos Señor En nuestro Caminar Acompáñanos Señor En nuestro Caminar Señor Jesús En un mundo Que desconfía De ti Y de tus Palabras Te pedimos Sabiduría Para nuestros Pastores Y para Cada uno De nosotros Que podamos Llevar tu Palabra A todos Aquellos Que no La conocen Roguemos Al Señor Acompáñanos Señor En nuestro Caminar Ten Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Porque hoy Son muchos Los jóvenes Que se encuentran Atrapados En los Vicios Y placeres Mundanos Que el Espíritu Santo Los conduzca Por el Camino De la Luz Y del Progreso Humano Roguemos Al Señor Acompáñanos Señor En nuestro Caminar Por todos Aquellos Que se Consumen En la Enfermedad Como una Espina Clavada En su Carne Para que Los Acompañemos Dignamente Y les Procuremos Sanación Y paz Roguemos Al Señor Acompáñanos Señor En nuestro Caminar Oremos Por las Familias Que ven Nacer En su Seno Jóvenes Llamados A la Vida Religiosa Y Sacerdotal Para que No Los Desanimen Y Descubran En ellos Los Frutos Evangelizadores Continuadores De la Obra De Cristo Roguemos Al Señor Acompáñanos Señor En nuestro Caminar Por el Eterno Descanso De todos Los Fieles Difuntos Familiar Y Amigos Nuestros Que estamos Encomendando En esta Eucaristía Para que El Dios De la Vida Les Conceda Su Eterno Descanso Roguemos Al Señor Y Por cada Uno De Nosotros Para que Nuestra Vida Seamos Cada Día Más Generosos Con Aquellos Que Necesitan Roguemos Al Señor Padre Padre de los Cielos Te pedimos Todas Y cada Una De Estas Necesidades Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Juntos Juntos Amén 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 Venimos A Ofrecer El Pan Y El Vino De Amor Haz que Ocurra El Milagro Señor Haz que Ocurra El Milagro Otra Vez Haz que Ocurra El Milagro Señor Haz que Ocurra El Milagro Otra Vez A Los Hombres Venimos A Ofrecer La Alegría Y El Dolor Haz que Ocurra El Milagro Señor Haz que Ocurra El Milagro Otra Vez Haz que Ocurra El Milagro Señor Haz que Ocurra El Milagro Otra Vez Oh María Venimos A Ofrecer El Pan Y Vino De Amor Ocurra Ocurra santifica Señor estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro cuya muerte celebramos unidos en caridad y cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firme esperanza por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Osana, Osana en las alturas Osana, Osana en las alturas Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, en las alturas Oh sana, oh sana, en las alturas Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera de que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y coméd todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes Señor mío y Dios mío Creemos firmemente en ti Jesús Creemos que vives en medio de nosotros Alabado seas Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebé todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Te damos gracias por estar con nosotros Creemos que eres el Señor Que vives eternamente en nuestras vidas Que estás vivo y resucitado Bendito sea Dios Hermanos Hermanos este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro obispo Monseñor Mario, su obispo colaborador Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así Con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Oremos hermanos como el mismo Señor nos enseña Y a través de esta oración del Padre Nuestro aprendamos a ser cada día más generosos Decimos todos Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina por los siglos de los siglos Cantamos ahora el Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Aquí está Jesucristo el Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso nosotros los invitados a la cena del Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas hasta la vida eterna Amén 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 Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco panes y dos peces Más que es eso para tanta gente, aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar Más que es eso para tanta gente, aquí está este corazón que quiere serte fiel Más que es eso si no te tiene a ti Aquí está este corazón que quiere serte fiel Más que es eso si no te tiene a ti Toma este corazón Toma cuánto tengo y cuánto soy Toma mi pasado, mi presente y mi futuro Todo cuanto tengo, tómalo Todo cuanto tengo, tómalo Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco panes y dos peces Más que es eso para tanta gente Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar Más que es eso para tanta gente Aquí está este corazón que quiere serte fiel Más que es eso si no te tiene a ti Si no te tiene a ti Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que nos apartemos de ti Del enemigo malo, defiéndenos Si en la hora de la muerte llámanos Y mándanos a ir a ti Para que junto con tus santos te alabemos Por los siglos de los siglos Amén Oremos Protege Señor continuamente a quienes renuevas Y fortaleces con esta Eucaristía Y hazlos dignos de alcanzar la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con nuestro Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y los acompaña para siempre Amén En la alegría del Señor Podemos continuar en paz Demos gracias al Señor Feliz domingo a todos Y que Dios los bendiga siempre Amén Maná 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 Pan vivo bajado del cielo Maná Perfecta ofrenda de amor Maná Pan vivo bajado del cielo Maná Maná Perfecta ofrenda de amor Es Jesús El pan vivo El pan que el Padre nos dio Solo a Él Nuestra eterna adoración Hoy el maná Es Jesucristo Su cuerpo y sangre nos dio Solo a Él Nuestra eterna adoración Solo a Él Nuestra eterna adoración Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y contra las acechanzas del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú Príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder A Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Oh glorioso Príncipe San Miguel Jefe principal de la milicia celestial Guardián fidelísimo de las almas Vencedor eficaz de los espíritus rebeldes Fiel servidor en el palacio del Rey Divino Eres nuestro admirable guía y conductor Brillas con excelente resplandor Y con virtud sobrehumana Líbranos de todo mal Con plena confianza recurrimos a ti Asístenos con tu afable protección Para que seamos más y más fieles Al servicio de Dios Todos los días de nuestra vida Amén Santa María Esperanza nuestra Asiento de la sabiduría Ruega por nosotros Oración